No se trata de un capricho, a nosotros no nos gusta estar en esta situación, es totalmente desgastante. La última vez estuvimos ocho días y terminamos cediendo, es verdad, terminamos cediendo ante una propuesta que a lo mejor ellos nos habían hecho y en su momento nos parecía insuficiente, pero de vuelta, de buena fe, y creyendo en promesas que no se cumplieron. La primera de instituto estaba entrenando en la Agustina, pero solo esa división. Los trabajadores adhirieron al paro dispuesto por UTEDIC por falta de pago del sueldo de julio. Según el gremio en el Ministerio de Trabajo, aseguró el club que no tenía cómo pagar. No había posibilidades de pago absoluto, ni había una posibilidad inmediata de conseguir los recursos. Conjuntamente con los delegados del gremio, se decidió comenzar con las medidas a partir de las cero horas del día jueves, el día de hoy. Tanto en el predio como en el club. Sabemos, a través de los que nos han comentado, que el gerente ha abierto la institución y con dos miembros de la comisión está tratando de mantener ese espacio abierto. En cuanto a entrenamiento de todas las divisiones inferiores, se ha acatado, ha sido el consenso general. Hoy a la mañana hay tres divisiones de AFA, más una de Liga, que no, como verás, no están trabajando acá en la Agustina, por lo menos. Por su parte, desde la dirigencia, se aseguró que el gremio sabía que estaban juntando el dinero para abonar en los próximos días. Están en su derecho de hacer el paro, como hay gente que no se ha adherido a la medida, que no está de acuerdo con la decisión que han tomado y están trabajando. Así que hoy está garantizada la apertura del club, tanto en la sede de Alta Córdoba como aquí en la Agustina. Es un atraso que viene de larga data. Nosotros venimos cumpliendo al pie y a la letra con la planificación económica que tenemos por tesorería. Lo venimos haciendo con el colegio, con el plantel de primera división, con el técnico. Y lo venimos cumpliendo como se cumplió el mes pasado, cuando cerraron el club ocho días, en donde prometimos que lo íbamos a pagar al sueldo y al aguinaldo en dos veces y cumplimos en tiempo y forma como lo habíamos planificado. Esta vez también teníamos la planificación armada, pero bueno, decidieron armar un paro, un día dos, que es cuando la fecha donde mayor ingreso tenemos tanto de cuotas societarias como de cuotas deportivas.